Y finalmente nos piden que mantengamos el nombre en anonimato porque es un testimonio que nos llega de las viviendas de un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela que está al interior de Fuerte Tiuna, de las instalaciones militares en el Valle de Caracas. Dice si nos ocurre un accidente como el de Valencia y ellos dicen hace dos días al momento que nos llegó el mensaje ocurrió uno aquí en el Fuerte Tiuna y no se supo en los medios de comunicación. Hay algún organismo que nos apoya a reconstruir el edificio? Bueno, y nuestra respuesta siendo que tú estás en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No sé si el propio ministro Ministerio de la Vivienda en el caso de cuando existía el INAVI, las viviendas otorgadas por el INAVI, había la posibilidad de que una intervención severa, el cambio de un ascensor, el proceso de impermeabilización se solicitase al Instituto Nacional de la Vivienda y había por parte de ellos una ayuda especial. Yo no sé cómo ha sido la práctica vecino con los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No, no, no lo sabemos, pero a la hora de reconstruir una vivienda con motivo de un accidente, sea un incendio, sea una inundación, sea una conmoción social, un terremoto, pues hay pocas entidades que puedan intervenir, al menos directamente, al menos en lo que conocemos del marco jurídico. Así que lo mejor es empezar a tener en nuestro radar, en nuestra agenda, la posibilidad de contratar un seguro para nuestro apartamento, un seguro patrimonial y un seguro combinado para nuestras áreas comunes. De manera que sufrimos un robo, un accidente, un desperfecto mecánico severo o una de estas situaciones, conmoción social, incendio, terremoto, una explosión, nosotros contemos con el respaldo de la póliza que hayamos contratado para restituir nuestro nivel de calidad de vida anterior. Así que, bueno, estos son los cuatro casos que le habíamos comentado a Tibaire cuando estábamos en contacto que íbamos a atender en la mañana de hoy. Gracias.